¿Qué tal amigos? Bienvenidos a esta nueva sección que he decidido llamar curiosidades que no sabías de. Y esta vez continuamos con Argentina, un país fascinante en América del Sur conocido por su pasión por el fútbol, su deliciosa comida y su rica cultura. Seguramente si eres de este país algunos datos ya lo sabías o si consideras que hay alguna corrección que hacer en alguno de los datos no dudes en comentarlo, amablemente, por supuesto. Así que comencemos. Argentina es el segundo país más grande de América del Sur, después de Brasil. Su vasto territorio abarca una amplia variedad de paisajes, desde las majestuosas montañas de los Andes hasta las vastas llanuras de la Pampa y las impresionantes cataratas del Iguazú. El idioma oficial de Argentina es el español, pero los argentinos tienen digamos su propio dialecto y acento, por así decirlo, conocidos como el español rioplatense. Los argentinos también son conocidos por su amor por el tango, un género musical y una danza tradicional que se originó en el país. La gastronomía argentina es famosa en todo el mundo. El asado argentino es una parte fundamental de la cultura culinaria del país. Se trata de un festín de carne a la parrilla, en el que se disfrutan cortes de carne jugosos y sabrosos. También son famosos los alfajores, dulces rellenos de dulce de leche y el mate, una infusión de hierbas muy popular en Argentina. El fútbol es una pasión nacional en Argentina. Es evidente, el país ha producido a algunos de los mejores jugadores de fútbol de la historia, como Diego Maradona o Lionel Messi. Los argentinos son apasionados por su equipo nacional y los partidos de fútbol son verdaderos eventos sociales que unen a las personas de todas las edades. Argentina alberga una de las maravillas naturales más impresionantes del mundo. Desde el imponente glaciar Perito Moreno en la Patagonia, hasta los espectaculares paisajes de la quebrada de Humahuaca en el norte, el país ofrece una variedad asombrosa de belleza natural que dejará a los visitantes sin palabras. ¿Recuerdan que mencionamos el tango? Pues es uno de los géneros musicales y de baile más emblemáticos de Argentina. Surgió en el barrio de Buenos Aires a finales del siglo XIX y se ha convertido en una expresión artística reconocida a nivel mundial. Bailar tango es una de las experiencias únicas que te sumerge en la pasión y el romance de la cultura argentina. El obelisco de Buenos Aires es uno de los monumentos más icónicos de la ciudad. Fue construido en 1936 y se ha convertido en un símbolo distintivo de la capital argentina. Con sus 67 metros de altura, el obelisco es un punto de encuentro popular y un hito importante en eventos y celebraciones. El Parque Nacional de los Glaciares, ubicado en la Patagonia Argentina, alberga algunas de las formaciones de hielo más impresionantes del mundo. El Glaciar Perito Moreno, antes mencionado, es uno de los principales atractivos del parque y es conocido por su espectacular ruptura periódica, que crea un increíble espectáculo natural. El Barrio de la Boca, en Buenos Aires, es famoso por su vibrante cultura y su colorida arquitectura. Sus calles están llenas de casas de colores brillantes y el Caminito, una calle peatonal, es conocida por sus artistas callejeros, tango y tiendas de recuerdos. Es un lugar imperdible para sumergirse en el espíritu bohemio de la ciudad. Y bueno, así llegamos al final de nuestro recorrido por las curiosidades de Argentina. Desde su pasión por el fútbol, hasta sus maravillas naturales y su rica cultura, Argentina nos ha dejado maravillados. Espero que les haya gustado el video, que hayan aprendido algo nuevo y si te gustó y quieres ver más contenido como este, asegúrate de darle like y suscribirse al canal para no perderte ninguno de los próximos videos llenos de curiosidades y emocionantes destinos alrededor del mundo. Hasta la próxima, chao.